Vamos a ver una variación un poquito más complicada, pero igual digo que. Estamos en posición, voy a así mover. Ahora, por alguna y otra razón no puedo con esta cadera, no puedo bajarlo, no puedo. Vamos a cambiar de ángulo. No puedo, no puedo. Entonces, voy a hacer mi pierna que está por dentro. Voy a mantener esta cadera y mi otra mano va a ir sin poder. Ahora, lo que vamos a hacer es, mi pierna no se está nada, su pierna me va a hacer, la voy a poner por detrás de ella. Y voy a poner mi cadera por debajo de la suya. Y lo que voy a hacer es, jalar con mi brazo que está sosteniendo su cadera y empujar, así en una barrera.